como estamos gente preciosa como estamos miren tengo un vídeo bien bonito esta vez de un árbol que pues prácticamente no lo conocía jamás pero una fruta rica supuestamente bien se llama el noni dice noni he encontrado unas dos ahí voy a ver cómo están los voy a probar a ver si me gustan pero ahorita pues quiero este vídeo para que vean el árbol del noni miren qué bonito miren esas frutas supuestamente bien rica miren qué belleza de noni para que ustedes vean cómo es el noni miren qué rico todo esto aquí una rica de fruta el famoso noni espero le guste el vídeo y todo bendiciones